Una decena de jóvenes nervenses, estudiantes universitarios y de ciclos formativos de grado superior han finalizado con éxito sus prácticas formativas en el Ayuntamiento de Nerva gracias al programa impulsado por la Administración Local en colaboración con la Fundación Atalaya Río Tinto. Tanto la alcalde de Nerva, José Antonio Ayala, como la concejala de Educación, Lola Ballester han mostrado su satisfacción con la implicación de los jóvenes estudiantes de formación superior en el programa y el desarrollo del mismo. Bueno, pues buenas tardes y bienvenidos a todos y a todas al cierre de las prácticas formativas que el Ayuntamiento brinda a los jóvenes que están cursando ciclos o alguna carrera universitaria. Parece mentira que hace casi dos meses empezamos y ya habéis llegado al fin. Personalmente, pues quiero felicitaros y agradecer toda vuestra colaboración y trabajo de estos dos meses estivales y espero, esperamos que hayáis aprendido mucho, que estos dos meses hayan sido enriquecedores tanto para lo profesional y lo personal y que os brinde una oportunidad cara al futuro que es lo que se pretende con estas prácticas. Y por mi parte nada más, deciros que, bueno, que vais al regreso otra vez de vuestros puestos académicos que tengáis buen año y que siempre seáis recibidos con los brazos abiertos. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, Lola. En primer lugar, agradecer al área tuya, que es la que al final ha puesto en marcha este programa, este programa que lleva ya bastantes años, al técnico, a Francisco Javier Mora, que es el que también desde hace muchos años coordina este programa. Más que lo que hayáis podido aprender, más que lo que hayáis hecho en esta Administración, a mí me gustaría que sacarais la reflexión del valor de lo público. Hay veces que, bueno, que se nos bombardean desde redes sociales, desde medios de comunicación, pues con imágenes como que los impuestos son malos, que en este caso las Administraciones públicas no trabajan. Bueno, pues ya habéis visto que sí, que al final las Administraciones públicas que se nutren de esos impuestos que pagamos entre todos sirven para hacer cosas como las que habéis hecho vosotros. Por supuesto, los tres que habéis estado implicados en el área de intentar recuperar la memoria del Maestro Rojas es un patrimonio de todos que al final se hace desde lo público y se saca para todos. Con lo cual, el valor que tiene es que o tenemos que aprender, o la enseñanza que tenemos que sacar es que los impuestos son sueldos que tenemos en diferido y que se nos devuelven a través de servicios que prestan desde las Administraciones o bien poniendo en valor, como vosotros habéis hecho, áreas de este pueblo, como es la cultura, que es una de nuestras señas de identidad y que, bueno, que a mí tengo que decirme que me gustaría que se culminara ese trabajo y que vamos a poner todo el empeño para que así sea. Y los demás, pues, habéis estado viendo de que, bueno, de que se ayuda, de que se tramita, de que, en fin, el trabajo que se hace día a día en ayuntamientos, que no va a diferir mucho del trabajo que podáis conseguir en otra Administración pública, en la empresa privada, porque al final, bueno, pues esto es una cadena, en este caso, que hace que se mantengan vivas las estructuras sociales y económicas de un país. Y nosotros, las Administraciones, pues estamos para fiscalizar, para fomentar, para dar servicio público y nos nutrimos de esos impuestos que, a la vez, revierten otra vez en lo público, a través de los bienes de consumo que muchas veces también se ponen de cara al público por parte nuestra. Así que yo espero que hayáis sacado, como mínimo, esa conclusión del valor de lo público, de que, bueno, de que nos gustaría, evidentemente, que hubiera sido más, que pudiera ser mejor, que ojalá hubiera oportunidades para que todos los que estáis estudiando de este pueblo pudierais quedar aquí, cosa que creo que sería el gran logro y que ahora mismo, pues, es muy difícil de que así sea. Pero que todo esto que ahora se dice de la España vaciada, del reto demográfico, al final no es más que generar oportunidades para que la gente se pueda quedar allí donde nace, porque normalmente es donde a uno le gusta estar. Ojalá fuera así y ojalá vosotros empeñárais también en conseguir que eso pudiera pasar. Creo que sería un gran logro para todos que al final esas cosas se consiguieran. Por nuestra parte, encantado de haberos tenido. Creo que ha habido un grupo bastante bueno. Ojalá y algunas áreas como la escuela de verano hubiera podido seguir, pero tuvimos un repunte del COVID, como todos sabéis, que hizo peligrar. Ojalá todo el mundo, al igual que se hubiera querido implicar el mes de agosto, pero también entiendo que queráis estar disfrutando de las vacaciones de verano y ojalá tuviéramos recursos para ampliar esto. Hacemos lo que entendemos que podemos hacer y nos gustaría, bueno, vosotros también lo vais a elaborar ahí así porque nosotros os digo que estamos muy contentos con el trabajo que habéis realizado. Que termine de pasar unos buenos días de lo que queda de verano, que regreséis a vuestros quehaceres universitarios o, bueno, los que hayáis terminado a intentar encontrar esas oportunidades de trabajo que haga que, bueno, que se os vaya abriendo otra perspectiva de vida y que al final penséis que vale la pena trabajar por vuestro pueblo. Muchas gracias a todos. La satisfacción también es generalizada y compartida entre los jóvenes que han participado en esta edición. La mayoría de ellos mujeres, como confirma esta tendencia en la cuenca venera de Retinto junto a la sierra y el andévalo occidental ornubenses, como las comarcas rurales andaluzas con mayor porcentaje de mujeres estudiando en universidades de la comunidad autónoma. Yo he estado en el área del archivo del maestro Rojas y ha sido una experiencia muy gratificante porque al final, sea en el archivo, sea en la administración, sea donde sea, al final aprende a tener una rutina, a tener un trabajo, a tener cosas que aceptar, así decirlo. Y claro que lo recomiendo para el año que viene quien se quiera apuntar porque al final pones en práctica todo lo que vas estudiando durante todo el año y una experiencia muy buena. Y en mi caso, en el archivo del maestro Rojas, por gratificante ayudar a sacar a la luz lo que lleva mucho tiempo ahí, por así decirlo, escondido, y dejar a poder mostrarse al pueblo que todavía, por desgracia, es muy poco tiempo, pero bueno, esperemos que por diputación o apuntamiento se pueda seguir trabajando y terminar de archivarlo todo y poder mostrarse a la ciudadanía. Pues yo también he estado en el área del archivo del maestro Rojas y la verdad que me ha parecido una experiencia muy interesante, en especial como primera toma de contacto con una experiencia laboral real que muchas veces, por desgracia, es muy complicado tenerla, en especial en esta área de estudio. Y la oportunidad de trabajar directamente en algo de semejante calibre y con la repercusión que ha tenido dicho trabajo, pues hombre, resulta muy gratificante. Bueno, yo ya por último del equipo de Manos Rojas he tenido el privilegio, por así decirlo, de estar coordinando las tareas llevadas a cabo en el archivo. Sin duda ha sido una experiencia fascinante y también, ya no solo profesionalmente, sino a nivel cultural, para el vuelo de Nerva, pues yo creo, honestamente, que ha sido un beneficio bastante grande. Sin embargo, solo se ha podido llegar a clasificar aproximadamente el 10% de lo que allí se encuentra. Entonces, pues bueno, vamos a intentar realizar una serie de proyectos de cara a seguir las tareas que son necesarias para poder finalizar bien las tareas archivísticas de documentación y catalogación del depósito documental. Luego ya sabemos que hay otra parte de bienes muebles que, pues también no estaría de más arreglarlo y puedes continuar con las tareas que este proyecto, pues agradeciéndolo enormemente, ha podido iniciar. Pues yo he estado en el departamento de obra y mi experiencia ha sido gratificante porque he estado en mi segundo año ya haciendo las prácticas formativas y me quedo con que los mayores los hagan el año que viene. Y me quedo con una experiencia buena. Pues yo he estado en el área de intervención de aquí del ayuntamiento y básicamente aquí los trabajos que hemos realizado han sido de pagos a las administraciones, pagos a las empresas, pagos a personas de Nerva que están en riesgo de exclusión social, nos vienen desde servicios sociales y nada, al final esto es una administración pública y es para todos y para todos los públicos y la verdad que la experiencia ha sido bastante gratificante porque yo nunca había estado en ningún sitio ni trabajando ni de práctica ni nada, era mi primera vez y bueno, pues aprendiendo un poco de todo esto que al final es lo que me va a servir para el futuro y para mí personalmente. En un principio el programa creado hace 25 años fijó su atención en jóvenes universitarios pero debido al auge experimentado en los ciclos formativos de grado superior durante los últimos años han terminado por ampliarse a esta modalidad educativa.